No, de ninguna manera, nosotros hemos estado trabajando, apoyando obviamente el proyecto de Tere Jiménez, pero sin ninguna expectativa. Obviamente hay que trabajar mucho, hay que consolidar un buen gobierno, la candidata electa, gobernadora. Usted tendrá que hacer un perfilamiento de los cuadros para distintas áreas, pero en ese momento estaba más metido al tema privado y ayudándole a mi esposa en unos negocios que tiene. Todo político tiene aspiración, por supuesto, pero hay tiempos, hay circunstancias, hay coyunturas y hay que seguir trabajando fuerte con propuestas. Yo tengo un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Cantarado de Piedra, donde estamos generando opiniones de distintas áreas del conocimiento y de distintos temas para un desarrollo integral sustentable de Aguascalientes y de la región centro-occidente del país. En eso estamos ahorita más metidos. Nosotros trabajamos en tareas específicas que nos asignaron ahora en la campaña y después de la elección hemos estado muy metidos en otras actividades privadas.